Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Les saluda su amiga Ilse. El día de hoy vamos a hacer estas deliciosas costillas de cerdo a la parrilla. Esta es una super receta, muy fácil de hacer. A continuación les voy a mostrar los ingredientes para la receta y que van a poder encontrar abajo de este video en la cajita de información también con sus respectivas cantidades. Y bueno, para esta receta vamos a necesitar un paquete de costillas de cerdo. Este paquete contiene aproximadamente 4 libras. Yo compré esta marca, pero por supuesto ustedes pueden conseguir la que deseen o la de su preferencia. Y bueno, por aquí yo ya tengo listos los ingredientes que serían sal, pimienta y cominos que tengo revuelto aquí en esta fuentecita blanca, salsa inglesa o salsa negra, salsa soya, sal de ajo, paprika o achiote. Y pues ahora lo que haremos es lavar muy bien la carne, removerle toda la sangre que pueda traer y aparte le vamos a remover los excesos de grasa. Y de una vez que hayamos removido los excesos de grasa, lo que hago yo es que le hago unas incisiones para asegurarnos de que quede debidamente cocida y en menos tiempo. Es bien importante que cocinemos la carne de cerdo muy bien. No importa el tiempo que tome, pero tiene que quedar muy bien cocida. Y bueno, ya que la hemos lavado debidamente y ya hemos cortado, entonces la podemos condimentar a nuestro gusto con los ingredientes que teníamos, con las cantidades a nuestro gusto. Y bueno, aquí estoy tratando de manipular los ingredientes con una mano para poder frotar los ingredientes con la otra. De esa manera no manipulo los envases con la mano que toque la carne. Entonces, ya que la hemos condimentado muy bien, la vamos a reservar por unos minutos antes de llevarla a la parrilla. Y bien, aquí tenemos ya la parrilla lista, esperando, ya precalentada a una temperatura de aproximadamente 400 grados Fahrenheit. La ponemos y bajamos la flama a lo más bajo que podamos. Vamos a tapar y vamos a estar regresando a voltearla por aproximadamente cada 10 o 15 minutos. Y no vamos a dejar la parrilla sin supervisión porque eso no es recomendable. Así es como va quedando. Todavía no hemos llegado a 10 minutos y así es como va. Se está cocinando lentamente. Eso es lo que yo hago. Es posible que ustedes la hagan de otra forma, pero esta es la forma que a mí me resulta. Porque si subimos la flama, lo que va a pasar es que se va a cocinar por fuera y por dentro va a quedar bien cruda. Entonces, no queremos eso. Queremos que quede muy bien cocida. Ahora la volteamos. Y vean, poco a poco se está cocinando. Y mientras se cocina, como toma su tiempo, lo que hago es que preparo algunos vegetales. Y los envuelvo en papel aluminio para que se hacen de una vez con la carne y acompañar el platillo con vegetales. Y ya a estas alturas, si ustedes quisieran, podrían ponerle una salsa barbacoa que ya viene elaborada, que venden en las tiendas o ustedes la pueden preparar a ustedes mismos. Y ya eso es opcional. Pero recuerden que esta carne la estamos haciendo asada, pero después que la volteamos tenemos que tapar la parrilla para que el calor se concentre y cocine la carne de una forma pareja. Y bien amigos, así es como han quedado nuestras costillas. Hemos llegado al final de nuestra receta. Ya podemos apagar la flama y esperar unos minutitos antes de servir. Espero que puedan hacer la receta en casa y me dejen saber en los comentarios que tal les resulta. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse. Recuerden tocar la campanita para recibir notificaciones de nuevas recetas de este canal. Los espero en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!